Bien, buenos días a todos y gracias por estar aquí esta mañana. Gracias porque siempre acudís a nuestra llamada para ayudarnos, ¿no? La Iglesia, en la medida que puede, quiere ser transparente y yo creo que el modo de ser transparente es nosotros serlo, pero a la sociedad se lo transmití de algún modo a vosotros. Vamos a presentar esta semana del Día de la Caridad con el lema Allí donde no necesitas abrimos camino a la esperanza. La esperanza sería la palabra clave en la sociedad, en el mundo que estamos viviendo ahora privado de tanta esperanza, ¿no? Por eso yo quisiera, antes de nada, dar gracias también a Cáritas. Yo creo que Cáritas es la institución más potente, yo diría que con más capacidad de ayuda a la sociedad. Ellos os van a dar los datos, realmente, si Cáritas no estuviera, pues realmente estaríamos en una situación caótica, en cierto sentido. Y yo lo enmarco, ¿no?, en el sentido de que la caridad procede de Dios, podríamos decir, Dios es amor. Y el hecho de que uno experimente que es amado por Dios, le capacita y le pone en funcionamiento, le pone con la capacidad de querer, de estar al servicio de otros. El Evangelio de hoy habla, los apóstoles, cuando se pegan a ver quién es el mayor, ¿no? El Señor dice que el que quiera ser el mayor, que sea el último y el servidor de todos. Por lo tanto, es el amor que nace de Dios el que nos posibilita el ser hermanos entre nosotros, ¿no? Pero lo que yo siempre, o nosotros queremos subrayar siempre, es que la caridad es esencial, es un elemento esencial a la vida de la Iglesia. La Iglesia tendría como tres fundamentos, así como ese trípode, que sería la palabra, los sacramentos y la caridad. Y, además, es una atención que la Iglesia ha tenido siempre. Recordad vosotros que sois gente instruida, como los apóstoles, el primer problema que encuentran es si ellos tienen que predicar, ¿quién se va a dedicar a la caridad? ¿Quién va a ir a cuidar a las viudas y a los huérfanos? Y, entonces, eligen a los diáconos, ¿no? Para ellos poderse dirigir a la sociedad con la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, es una dimensión constitutiva y el sujeto de la caridad es la Iglesia entera, ¿no? Es decir, pero necesita una organización. Es decir, para que haya un servicio comunitario ordenado, necesita una organización y, justamente, ahí es donde interviene Caritas, ¿no? Y todos los que trabajan en Caritas, pues, de algún modo, lo que hacen es mirar a Jesucristo, que realmente estuvo siempre cerca de los pobres y los ayudó, los pobres, no solamente de pobrezas económicas, ¿no? Estaban los niños, estaban las mujeres, estaban los pecadores, la gente que eran rechazadas, de algún modo, por la sociedad, ¿no? Y la acción de Caritas va algo más allá o bastante más allá de proporcionar recursos a las necesidades de los pobres, ¿no? Porque lo más importante es el modo y es el estar con la gente, el escucharlos, el ver dónde está su problemática, ¿no? Que a veces damos algo que ellos no necesitan, por lo tanto, hay un elemento previo que es escuchar cuál es la necesidad que ellos tienen, ¿no? Y Caritas, desde la Iglesia, contempla con preocupación la desigualdad y las injusticias que continúan existiendo en nuestra sociedad, por lo tanto, digamos, ahí no solamente se preocupan, sino se ponen manos a la obra y en este momento es lo que ellos os van a comunicar, ¿no? Cómo ha intervenido en todas las necesidades que han encontrado o que han llegado, ¿no? Porque unos las encuentran y otros, pues, recurren a Caritas con esa frecuencia. Y os dejo con ellos y os lo van a explicar mucho mejor que yo. Ya la concreción, ¿de dónde nos han venido los dineros y dónde hemos echado esos dineros? Que creo que no hemos tenido bastante este año. Sí. Bueno, seis mil euros de déficit, vamos, tampoco es mucho. Bueno, pues, buenos días. Y, como ha dicho don José Luis, muchísimas gracias, porque siempre respondéis a nuestra invitación. Y un año más queremos insistir, también lo ha dicho don José Luis, este día de caridad nos interpela y compromete a todos a transitar estos caminos de fraternidad, animar y promover el compromiso de la sociedad y de la comunidad cristiana en la defensa y dignidad de las personas y sus derechos. Esto es un punto que señalan este año los obispos de la subcomisión de acción social y caridad. Y queremos insistir porque el encadenamiento de crisis económicas y sociales que hemos sufrido y estamos sufriendo ha ido produciendo una acumulación creciente de personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no recuperan su situación anterior. O lo que es lo mismo que decir que estamos dejando a gente, a mucha gente atrás, que no se beneficia de los esfuerzos de salida que ponemos en marcha para salir de la crisis. Y queremos seguir insistiendo que entre las dificultades más relevantes de las personas empobrecidas y vulnerables está el acceso a una vivienda digna y el mantenimiento de la misma. Todos sabemos que el precio de alquiler continúa su tendencia alcista, incrementándose en un 13% en el conjunto del Estado y en Castilla y en Castilla y León el incremento ha sido del 7,3%. Esto unido a la dificultad de acceso a un empleo de calidad y su tendencia alcista incrementándose en un 13%, perdón. Esto unido a la dificultad de acceso al empleo en calidad en nuestra región y también en Salamanca hace que poder hacer frente a los gastos de vivienda alquiler más suministros sea un enorme condicionante para muchísimas familias. El mayor incremento de los gastos básicos repercute en un empeoramiento de la capacidad de llegar a fin de mes entre las familias con menos o nulos ingresos. Una situación que agrava las condiciones de vida e incrementa la desigualdad de los hogares y un indicador, lo estamos experimentando, de la malnutrición, pobreza energética, etc. Por ejemplo, no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada entre el 13,7% al 21%. No tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. La experiencia diaria nos demuestra que los más afectados por las dificultades de empleo y acceso a la vivienda son las personas inmigrantes, especialmente las personas en situación administrativa irregular que no pueden acceder a la mayoría de las coberturas sociales para superar esta situación de dificultad. Luego lo dirá Chema, de las 1.334 personas inmigrantes que hemos atendido, el 30% está en situación irregular. Hoy lo que queremos es que renovemos fuertemente una llamada a la solidaridad, convirtiéndonos todos, como dice el Papa Francisco, en ser cada día más manos tendidas que acogen, acompañan, alientan, protegen e insertan. Nada más, repito las gracias y le dejo la palabra para que os explique ya detenidamente la actividad al secretario general Chema. Don José Luis ha dado la bienvenida, ha enmarcado la caridad, la caridad que emana de la comunidad cristiana, la fuerza que eso nos da para estar en las situaciones de mayor exclusión y pobreza en todos los lugares, en nuestro caso, de la diócesis de Salamanca. Carmen ha dibujado lo que es el perfil y la realidad social que estamos atendiendo y ahora lo que decía don José Luis. Vamos a lo concreto. Para empezar y para poneros en contexto de lo que vamos a hablar y de los datos que vamos a compartir, os pongo un pequeño vídeo que enmarca nuestra realidad de trabajo y los acentos que queremos destacar en el trabajo del 2023. Hay algo peor que estar perdido y es sentirse perdido. Por eso en Cáritas estamos junto a quienes sufren, ayudándoles a encontrar su camino. Estamos a su lado, en cualquier lugar y en todo momento para defender su dignidad. Estamos en las nuevas oportunidades, en el comienzo de un hogar. Estamos en cada situación de emergencia, avanzando hacia un mundo más justo. Estamos contigo. Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Cáritas. Un mensaje con el que queremos mostraros estos acentos de la realidad de trabajo de Cáritas. Para empezar, dos datos globales que nos sitúa en cuál ha sido la dimensión de nuestro trabajo de acogida, de acompañamiento e intervención social y dónde ha llegado la actividad desde todas sus dimensiones que Cáritas, a lo largo del 2023, ha desarrollado. 11.600 personas diferentes son las que han estado en contacto y se han beneficiado o han participado en los proyectos y en los distintos servicios de Cáritas. Esta es una realidad similar a la del año pasado, 12.000, 12.228 personas, con otro dato importante. Cáritas ha actuado para atender a las personas desde 23 proyectos, 11 centros y 20 grupos de Cáritas parroquiales. Esta realidad, si contamos la dimensión de trabajo que en Cáritas se aborda desde los distintos proyectos, las personas que participan en cada uno de los proyectos, algunas de ellas, el más de uno de ellos, estamos hablando que el impacto del trabajo de Cáritas ha llegado a 28.258 personas, 5.000 personas más que el año pasado. Estos como datos globales, personas diferentes y personas participando en los diferentes proyectos. Para atender a esta realidad, Cáritas ha tenido que invertir en recursos económicos 5.699.369 euros. 100.000 euros, redondeando, 100.000 euros más que el año pasado. Al final, por lo tanto, primera conclusión, para el mismo número de personas, prácticamente el mismo número de personas que el año pasado, mayor intensidad de trabajo, mayor intensidad de acompañamiento a las personas y más recursos necesarios que ha habido que invertir. Yendo a realidades concretas, las que queremos destacar este año, por un lado, que también la ha sido analizando Carmen como realidad social. La realidad del apoyo a la vivienda en el 2023. La inversión que ha tenido que hacer Cáritas desde el servicio de acogida solamente en lo que es atender las necesidades de vivienda de las familias que hemos acompañado es de 901.442 euros. Y digo, solamente destinado al capítulo vivienda alquiler suministros fundamentalmente. Alguna reparación que ha habido que hacer en alguna de las viviendas de las familias. Eso quiere decir que de las 2.671 familias con las que ha intervenido Cáritas en distintos proyectos de promoción, acompañamiento familiar, trabajo con menores, 1.939 familias han pasado por el servicio de acogida para recibir esta prestación de ayuda a la vivienda. Primera realidad, la vivienda, otra de las realidades de las que hablaba Carmen. El empleo y el empleo y nosotros poniendo el énfasis y el esfuerzo en el empleo de inserción. Aquí, dos datos. 1.686 son las personas que han pasado por nuestro área de inserción laboral. En las distintas realidades de trabajo, de orientación, formación, acompañamiento en la búsqueda de empleo, 150 personas se han insertado directamente desde el contacto con las empresas que hemos tenido desde lo que es el servicio de intermediación laboral. Empresas que han colaborado con Cáritas en toda su dimensión de promoción del empleo con un número de 128 empresas contactadas desde Cáritas y a las que le agradecemos la colaboración para la inserción laboral. Estas 150 personas más, estaremos hablando del doble si contabilizáramos las personas que con nuestros apoyos, nuestros asesoramientos, nuestras orientaciones, los itinerarios establecidos, luego después han mejorado su competencia de empleabilidad para que por sí mismos puedan buscar empleo en el mercado laboral ordinario. Pero si hablamos del mercado protegido o del empleo protegido, tendríamos que destacar y destacamos la labor de la empresa de inserción La Encina. En 2023 ha empleado a 27 personas en situación de exclusión social. Para estas personas la puerta al empleo digno pasa por una empresa de inserción. En este caso, ofreciendo y facilitando el empleo durante tres años con un contrato de inserción que le facilita luego después mejorar incluso desde el puesto de trabajo sus competencias profesionales para luego ya insertarte en otra empresa del mercado normalizado. Tercera realidad que queremos destacar, la presencia en el mundo rural. De las personas que os contábamos antes, el 32% de las personas que atiende Cáritas proceden del mundo rural. Y aquí queremos poner el acento a la intervención en el problema de la salud mental. Sabéis que desde Cáritas junto con otras congregaciones, la diócesis, estamos gestionando un centro de atención a personas sin hogar, el proyecto Rankines. Pues bien, en el 2023 y se consolidará en el 2024, hemos dado el salto y ampliado lo que es la intervención, poniendo en marcha varios recursos, al mundo rural. En el mundo rural, bueno, hemos atendido y hemos acompañado a 20 personas con problemas de salud mental, la dimensión de trabajo que se abre es impresionante y lo estamos viendo con las acciones que estamos desarrollando ahora ya en el 2024 y sobre todo es impresionante e importante el apoyo familiar que hay en los problemas de salud mental tenemos que, bueno, que seguir desarrollando y apoyando a las personas. Personas con problemas de salud mental atendidas y aprovecho para dar el dato, 92 personas acompañadas desde el centro Rankines. La realidad de las personas sin hogar que se ha incrementado en los dos recursos de los que disponemos para atender a las personas sin hogar. Por un lado, espacio abierto, 546 personas 56 personas más que el año pasado que han ido por espacio abierto primero a cubrir sus necesidades básicas de alimentación higiene y también buscando un espacio de encuentro y de referencia y 133 personas que han residido en el centro Padre Damián. cifra de 43 personas superior a la del 2023. Esto nos da a entender la realidad de incremento en la situación de sin hogarismo que estamos viendo. muchos de ellos tienen que ver también con lo que decía Carmen antes y cómo se van incorporando aquí las personas inmigrantes en situación de irregularidad. Otro problema que hemos atendido y que nos preocupa es el incremento de las adiciones tanto a sustancias como a otro tipo de adiciones. De aquí destacar el trabajo que se ha realizado desde dos recursos para atender a estas adiciones. Por un lado el proyecto Lazarillo de trabajo con jóvenes que ya se han introducido en el consumo de sustancias o en estos tiempos pues sobre todo en el tema de las adiciones al digital a las tablets teléfonos juegos online. hemos abierto ahí también esa realidad de trabajo desde el proyecto Lazarillo que habitualmente en los años anteriores trabajaba con problemas de adición al alcohol. En este sentido 148 jóvenes atendidos en el 2023 y 125 familias acompañadas en estas problemáticas con distintas modalidades de escuela de padres acompañamientos individuales acompañamiento familiar la intervención aquí mucha de la intervención es conjunta con el menor y la familia para que la familia tome conciencia y tenga los apoyos necesarios para acompañar al menor y en el otro recurso en el servicio ambulatorio 302 personas atendidas en el 2023 frente a las 265 personas del año pasado. En este servicio estamos atendiendo de otro tipo de adiciones no sé si se puede decir más clásicas como es la heroína anfetaminas cocaína pero bueno otra apuesta que hemos hecho y que nos está dando bueno pues unos resultados importantes el trabajo por combatir la brecha digital la brecha digital es una realidad de exclusión que afecta al 31% de los hogares de Castilla y León pues bien en el 2023 Caritas pone Castilla y León y en este caso también Caritas Salamanca pone un proyecto en marcha que es Caritas de forma y a través de seis aulas de formación cinco puntos de información y consulta para hacer gestiones con la administración pública y luego el préstamo de 25 equipos de préstamos a personas o a familias que las puedan necesitar hemos estado trabajando desde la acompañamiento digital desde la formación desde el acompañamiento a la administración electrónica el romper la brecha digital y de este proyecto se han beneficiado 600 personas Carmen hablaba de la situación de la inmigración en Caritas desde en 2023 ella ya lo ha dicho hemos atendido a 1.124 personas de las cuales el 32% son personas en situación de inmigración irregular la mayoría la mayoría de ellas sabiendo que en esa situación al menos tienen que estar una media de tres años y la realidad de apoyo que pueden encontrar la gran mayoría y la la prestamos desde Caritas por último y para acabar el análisis social Caritas es como decía Carmen recordando los verbos del Papa Francisco es acogida es promoción es protección es integración y también es participación y desde aquí también el bloque de la participación social en la que queremos destacar la labor realizada por los 494 voluntarios voluntarios que afortunadamente van creciendo con respecto al año pasado y ya estamos remontando la situación de la pandemia que nos dejó bueno como a todas las entidades tocadas en este tema de voluntariado pero queremos destacar también la participación de los propios participantes de las personas que se incorporan a estos procesos de participación social desde nuestros recursos y en el 2023 hay un hecho muy significativo y una actividad muy significativa que hemos desarrollado que ha sido el poner en bueno la exposición o el proyecto museo sin hogar que como recordáis estuvo ubicado en la en el claustro de la catedral vieja proyecto ideado desarrollado acompañado como guías desde las personas sin hogar desde las personas que padecen esta situación y cuyo impacto en número de visitas ha sido de 5.300 personas que han pasado a visitar la exposición a cabo balance económico en el 2023 ya lo ha bueno adelantado don José Luis 5.699.369 euros son los recursos que ha tenido que invertir cáritas para llegar a la realidad que ha podido llegar la realidad es mucho mayor nos supera a todas las entidades pero nuestra realidad ha necesitado la intervención de esos recursos siendo los ingresos totales inferiores son 5.692.973 euros esto hace un déficit de 6.396 euros recursos inferiores una de las causas la tiene en la bajada como es de ingresos privados vinculados a socios y donantes las fuentes de financiación el 63% de la financiación que de cáritas es financiación privada procedente de distintas fuentes socios donantes colectas fundaciones que apuestan por el trabajo que hace cáritas entidades privadas empresas como hemos dicho anteriormente y el 36 con 7% es financiación de la administración pública vía proyectos y subvenciones que cáritas tiene que presentar tiene que desarrollar y tiene que justificar por aquello que decía don José Luís de la transparencia aquello que se proyecta se ejecuta y se y se justifica bueno nada más solamente acabar diciendo que ahora más que nunca necesitamos de la colaboración de la sociedad salmantina de la sociedad de la gente de la diócesis de Salamanca para seguir manteniendo la esperanza abriendo nuevos caminos y planteando nuevos retos a los que nos hemos de enfrentar para conseguir abrir caminos de esperanza para todas las personas como decíamos en el periodo de pandemia para que nadie se quede atrás por eso por favor os pedimos que seáis altavoz de esta necesidad de la colaboración de la colaboración con Cáritas para bueno hacer protagonista de a las personas en situación de exclusión de una sociedad que cada vez Carmen diría está más polarizada es descarta más a las personas tiene un valor diferente según la situación social en la que te encuentres y ahí os necesitamos a vosotros a los medios de comunicación como sabéis estamos con la celebración del del corpus del día de la caridad y en esta semana tenemos distintos actos hoy presentamos la memoria mañana jueves tenemos una celebración de la Eucaristía invitando a toda la comunidad diocesana especialmente a todos los voluntarios participantes de los proyectos será en la parroquia Nuestra Señora del Carmen el sábado haremos nuestro tradicional paseo musical dentro de nuestro proyecto Arte con Corazón a las 7 de la tarde por diferentes plazas de la ciudad y el domingo invitamos a participar en la en la Eucaristía del día del corpus como gesto de comunión diocesana y como gesto para celebrar el día de la caridad como diócesis Eucaristía que será presidida por don José Luis propiamente propiamente bien bueno gracias por vuestro bien vale si me dice Carmen que dentro de las actividades del jueves también está el tradicional círculo de silencio por defensa de los derechos de las personas que como todos los jueves de corpus será masivo por la asistencia de gente ahora ya gracias por vuestra participación en la rueda de prensa de las actividades de la